Ya saben que aquí le hemos estado dando un gran seguimiento a la situación de José José y les quiero contar que continúa bajo supervisión médica después de estar unos días internado en el Instituto Nacional de Nutrición para que le realizaran una revisión médica. Sin embargo, trascendió que presuntamente el príncipe de la canción está aquejado por cáncer de páncreas, aunque hasta el momento no se haya dado ninguna declaración al respecto. Se sabe que José José tiene más padecimientos, entre ellos fatiga, anemia y síntomas de diabetes. Gracias por ver el video.